Esto que veis es la zona central de una obterra. Esta se la ve bastante machacada. Las alas estaban bien y volaba correctamente. Lo que pasa es que toda esta zona está completamente deformada. Esto se hundió, rompió por un montón de sitios. Y encontramos una ladera en un sitio perfectamente legal. Y hacía mucho que no volábamos ladera. Y se me ocurrió que ya que estaba esto así y nunca la obterra hizo lo que prometía con el motor que traía, pensé en dos opciones. Intentar meter un motor más potente, pero está complicado. No hay prácticamente espacio. Anduve mirando y no... Además el variador que trae de E-Flight es un desastre. Entonces voy a intentar restaurar todo esto. Voy a usar trozos de prom por aquí para rellenar. Meter en plástico por la parte de abajo. Las alas están realmente bien. Y por qué no convertirla en una ala de ladera. Lo bueno de esta marca es que la parte aerodinámica la hacen perfecta. Luego ya la electrónica y los motores son cutres. Pero la parte aerodinámica es espectacular. Vamos a decir que la reparación va a ser experimental. Porque suena bien. Le eché un pegote ahí de Liteplast. Voy a meter lijadora. A ver. No tengo ni idea de qué va a pasar. La primera prueba que hice con el Liteplast de pared, del blanco, pues resultó mucho mejor de lo que yo me imaginaba. Mirad. Está todavía a medio hacer. Si lo pongo de perfil. Veis que ya corregí incluso la forma. El resto de la reparación es el mismo estilo de siempre. Tenía una ala de un aprentice que estaba por ahí averiado. Y fui cogiendo tacos y pegándolos con cola blanca. Para las alas sigo el mismo sistema. Un taco. Otro taco por ahí. Me falta esa zona de ahí. Esta zona de aquí. Y aplicaré lo mismo. Darle por encima con el Liteplast para dejarlo fino. Y luego ya meterle pintura. No quería alargar la parte de la rehabilitación. Porque ya hicimos muchas. Ya veis que el ala ya tiene metidos todos los tacos de época que había cogido de otro avión. Y la verdad que nunca había echado tanta masilla. Y no sé cómo va a quedar. Fijaos el contrapeso que ya lleva adelante. Les traje todo esto. Que parece poco, pero de poco nada. Es un buen tocho de plomo. El fuselaje lo veréis en la parte de arriba que tiene quitados los agujeros de ventilación. Porque ya no los va a necesitar. No va a llevar motor. Y la cuestión es darle un acabado medianamente decente. Y bueno, que encaje todo razonablemente bien. A ver cómo se da la lija sobre este material. Aquí la tenéis ya medio montada. Falta mucho todavía por trabajar. Os voy a enseñar cómo estoy rematando. Porque no quería poner mucho rollo sobre cómo fui reconstruyendo todo. Los bordes de ataque están como siempre. Con trozos y lijao. Nada, el ala. Todos los machacones del ala están ya reconstruidos. Los winglets están reconstruidos también. Y lo que estoy haciendo ahora, que la veis que está con un montón de cinta adhesiva, es rellenar ranuras. Le doy la vuelta. Aquí podéis ver dos tiras de balsa. Bueno, pues están para rellenar una ranura que ya venía de fábrica. Y que luego, lógicamente, con los golpes empeoró. Aquí veis también cómo hay una diferencia en el borde de ataque. Aquí probablemente mojaré balsa de uno y haré un enchapao para dejarlo todo alineado. Bueno, falta rellenar en mil sitios. Hay que meter aquí, aquí también, y por el otro lado os enseño más ranuras que hay. Aquí se aprecia incluso mejor. ¿Veis? No quiero que quede esa grieta. Como ya está fijada, pues nada, enchaparé igual. Aquí ya veis la necesidad de agrandar este borde de ataque. Un trocito aquí, que no es tampoco mucho trabajo. En este lado igual. Y luego las aletillas. Pues tampoco quiero que queden así. Quiero que quede todo cerrado. Esta es la planta que tiene el monstruo después de 300 botes de eliteplast. Quedó bastante bien. Esta zona de aquí, aunque la veáis cerrada, está levantada ya. Bueno, hay que cortar, ¿eh? Esa parte me queda que es delicada. Primero la levanté. Tiene varios imanes para que quede fija en todo su sitio. Y unos toques porque se hundía. La deformación era tan grande que en la parte frontal se hundía. Y bueno, desde ahí no se apreciará. Acercaré la cámara ahora. Hay trozos de madera que tuve que meter muchos más. Para rellenar todas las remontas. Ahora la cuestión va a ser en no estropear el cierre cortando por aquí. Creo que voy a partir el vídeo en dos. Porque la siguiente parte voy a utilizar una imprimación que no use nunca. Y puede ser interesante ver cómo va con este plástico. Y si todavía se puede conseguir un acabado más fino. El peso tampoco ahora es el corcho nada más. Tampoco ahora es crucial porque va a haber que la estrada delante. Tiene un hueco para el lastre aquí. Y la batería. Es una batería de cuatro celdas de níquel metal y duro. Es esta. No tiene más historia. Es la batería del receptor. Estas son de 2.600 milis o por ahí. Puedes volar en ladera. Vamos, que te quedas tieso ahí con esta batería nada más. ¿No veis que hay montones de chapas de madera hasta conseguir cerrar las rendijas? Lo mismo pasa por aquí, por aquí. Bueno, no de la vuelta porque por abajo está igual. Y el acabado puede parecer malo. Hombre, no va a quedar como un espejo. Aquí hay alguna irregularidad pero ya incluso yendo con lija muy fina no se puede llegar a afinar más. Por eso os decía que es interesante ver cómo va la imprimación nueva. La de antes era gris, esta parece más resistente. La probé un poco por separado. Así que ahora voy a intentar no liarla, destapar y cuando veáis el interior pues ya paso luego a hacer una segunda parte del vídeo. Con paciencia parece que quedó mejor de lo que esperaba. Ahora, apretando ahí se suelta la pestaña y ahora veis que se pega mucho. Pero es que hay uno, dos, tres, cuatro imanes. A ver si se ve todo. Sí. Y estos topes para que no se hunda más. La pongo más aquí. Ahora hay muchísimo hueco en todo el interior. Lo alivié, saqué todo, el soporte de baterías, todo. Ahora lo único que va a ir delante del todo es la batería. Igual pongo alguna controladora pero solo para las ráfagas de aire. Con la estabilización soy incapaz de volar. Y el cierre nada. El cierre pues tiene una pestaña aquí delante. Lo que alzas por delante. Ya se pegan los imanes. Y cerrada. O sea que quedó bastante mejor de lo que yo me esperaba que daba por hecho con toda la retorcedura que tenía que iba a quedar deformada. Así que corto el vídeo aquí y en la segunda parte todavía voy a corregir un poco más que queda alguna rendijilla por ahí abajo. Y empiezo con la imprimación. A ver si se deja fijar. Gracias. 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 Gracias.